Cuando nosotros estamos estudiando electricidad o electrónica básica, nos encontramos con este círculo, un círculo pues lleno de fórmulas y ecuaciones y nos preguntamos de dónde salen estas ecuaciones. En este vídeo entonces vamos a repasar un poquito de matemáticas y vamos a ver de dónde salen todas estas ecuaciones que aparecen ahí en el círculo. Ya tenemos aquí entonces el círculo del electricista. He realizado un círculo y hemos dividido en cuatro cuadrantes. Cada uno de esos cuadrantes, que es este, está subdividido a su vez en tres partes y vamos a ver por qué razón, de acuerdo a lo que vamos desarrollando las ecuaciones. Vamos, pero antes de continuar, antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal, que le den like, activen la campanita que les va a avisar cuando salga un nuevo vídeo, compartan los vídeos. Agradecerles también a las personas que me han colaborado con las donaciones, con todo esto que nos ayuda a seguir para que el algoritmo de YouTube también nos ayude a publicar estos vídeos, hacerlos más virales, estos vídeos de educación. Bien, vamos a iniciar entonces a trabajar con nuestro círculo. En este círculo vamos a partir de dos leyes fundamentales. Vamos a hacerlas aquí con otro marcador. Dos leyes fundamentales que vemos en la electricidad y en la electrónica básica. Aquí dice círculo de ecuaciones eléctricas, pero recordemos que pues en electrónica cuando estudiamos también las utilizamos bastante y nos sirven mucho. La primera ley es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm nos decía que la tensión, aquí va la tensión arriba, es igual a la resistencia por la intensidad. Recuerden que estas dos magnitudes las podemos intercambiar, pero la que no podemos cambiar es esta. Esta siempre va en la parte superior del triángulo. La otra ley que debemos recordar aquí es también la ley de Bat, donde va la potencia en la parte de arriba y aquí va tensión por intensidad. También podemos intercambiar estas dos magnitudes, pero la de arriba si va fija ahí, que es la potencia. A esto denominamos la ley de Bat. Vamos a partir de estas dos leyes a llenar nuestro círculo del electricista con las respectivas ecuaciones. Bien, aquí vamos entonces a ubicar las cuatro magnitudes básicas de la electricidad, que son la potencia, vamos a ubicar aquí la tensión, la resistencia y la intensidad. Teniendo ya estas cuatro magnitudes que son las básicas, entonces vamos a empezar a llenar nuestro círculo del electricista. De aquí podemos sacar varias ecuaciones para ir llenando. Entonces recordemos que tensión es igual a resistencia por intensidad. Tensión, entonces vamos a escribir aquí que es resistencia por intensidad. Voy a hacer el signo por como un asterisco para diferenciar. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad y lo vamos colocando. Observemos que vamos sacando de esta ecuación. De esta ley vamos sacando las ecuaciones. Intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces nos vamos para intensidad y en uno de estos tres colocamos esa ecuación. Recordemos intensidad acá es tensión sobre resistencia. Entonces es tensión sobre resistencia. Nos vamos para la segunda. Potencia es voltaje por intensidad. Entonces aquí tenemos potencia, vamos a decir que potencia es voltaje por intensidad. Ya tenemos otra ecuación ahí. Tensión es potencia sobre intensidad. Entonces voltaje que ubicamos aquí es potencia sobre intensidad. Potencia sobre intensidad es voltaje. Y la intensidad es potencia sobre voltaje. Intensidad es potencia sobre voltaje. Bien. Hasta ahí ya hemos llenado una parte del círculo. De aquí pues ya sacamos las ecuaciones necesarias para llenar nuestro círculo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, antes de continuar vamos a reconocer las magnitudes. Esta magnitud se llama tensión y está en este cuadrante. Entonces vamos a colocarle aquí tensión, ¿sí? Que está representada aquí en este caso por la letra V y se mide en voltios. Entonces colóquemosle aquí para que nos quede más claro. La segunda, esta otra magnitud se llama potencia. Entonces vamos a colocarle aquí que se llama potencia. Potencia, potencia. Vamos a representarla aquí en este caso por la letra V y se mide en vatios. Se mide la unidad en que se mide son los vatios. Entonces los invito a ver esta, el video que aparece aquí en la tarjetica donde hablamos sobre las magnitudes eléctricas. La siguiente es la resistencia. Entonces vamos a colocar aquí para que lo podamos leer fácil. La resistencia, que es la oposición que presenta al paso de la corriente un material, la vamos a representar con la letra R y se mide en ohmios. Se mide en ohmios representado por la letra omega. Aquí entonces vamos a representar simplemente como resistencia. y la cuarta magnitud que tenemos en electricidad y en electrónica es la intensidad. Intensidad o corriente. Tenemos la intensidad para que observen ahí. Intensidad. Aquí vamos a representarla con la letra I mayúscula y la vamos a medir en amperios. Esto es un recorderis del video que habíamos visto sobre magnitudes eléctricas. Entonces aquí en paréntesis. Bien, aquí en ohmios. Entonces, vamos a encerrar en paréntesis eso. Ya tenemos entonces esta parte. Vamos entonces a empezar a reemplazar y a sacar las otras ecuaciones. Como ya se suscribieron, ya le dieron like, ya compartieron videos, vamos a continuar. Vamos a partir de esta ecuación. ¿Qué potencia es igual a voltaje sobre intensidad? Entonces, potencia es igual a voltaje, perdón, potencia es voltaje por intensidad. Me equivoqué ahí. Potencia es voltaje por intensidad. Entonces, vamos a reemplazar la tensión. Vamos a reemplazar V aquí en esta parte. Vamos a reemplazar V. Entonces decimos, ¿qué potencia es igual a tensión? ¿Pero qué es tensión? Bueno, recordemos que tensión es resistencia por la intensidad. Ya tenemos aquí reemplazada esta parte. Por la intensidad. Entonces también por intensidad. Aquí lo que hicimos fue reemplazar la V en esta ecuación. Potencia, entonces nos queda la ecuación que potencia es igual a resistencia por... Miren que ya salió la otra ecuación. Por intensidad. Intensidad por intensidad es intensidad al cuadrado. Recordemos que algunas veces no recordamos las operaciones básicas y decimos que I por I es 2I. No. Aquí es una operación multiplicación. Entonces, I por I, I al cuadrado. Si fuera más, sería I más I, 2I. Ahí sí sería. En este caso entonces tenemos, miren. Potencia es resistencia por intensidad al cuadrado. Entonces ya vamos a llevar esta ecuación para acá. Escribámosla de una vez. Potencia de resistencia por intensidad al cuadrado. Bien. Vamos ahora de esta misma ecuación a reemplazar la intensidad. Dejamos la misma, pero reemplazamos intensidad. Entonces decimos que potencia es igual a la tensión por la intensidad. Pero, ¿qué es intensidad? Recordemos que intensidad es tensión sobre resistencia o voltaje sobre resistencia. Entonces, reemplacemos la intensidad. Intensidad entonces decimos que es voltaje sobre resistencia. De nuevo, potencia es igual a voltaje por voltaje. Entonces, en este caso, V por V, V por V, me da V al cuadrado o tensión al cuadrado sobre resistencia. Y ya tenemos la siguiente ecuación que la vamos a trasladar a este espacio aquí. Entonces decimos que es tensión al cuadrado sobre resistencia. Bien. Vamos ahora entonces a hallar esta ecuación que es de tensión. Vamos a borrar aquí rápidamente. Ustedes tienen la ventaja de que pueden devolver el video y, pues, repasar. Míralo lentamente lo que estamos haciendo. Tensión. Vamos a tomar de esta ecuación donde tenemos la tensión. Y vamos a despejar de aquí la tensión. Entonces decíamos que potencia es igual. Vamos a tomar esta ecuación. Atención al cuadrado sobre, que ya la habíamos hallado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la tensión. Entonces, despejamos, despejamos. Esto es un recorderín de las matemáticas básicas, ¿no? Despejamos V. Entonces, pasamos la V, la R para acá. Entonces, dejémoslo así. R por, está dividiendo, pasa aquí a multiplicar por la potencia. Resistencia por la potencia es igual a la tensión al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación la podemos expresar también así. Normalmente lo hacemos aquí cambiar el orden. Es igual, tensión al cuadrado es igual a resistencia. Hacemos cambiar el orden para que, pues, nos quede mejor organizada la ecuación. Pero esto es igual a esto. Aquí lo único que hice fue cambiar. Recuerden esa parte. Esto se trata, pues, recordemos que es una igualdad. Lo que hay acá es igual acá, como si fuera una balanza. Entonces, si yo tengo esa igualdad, esta que hice aquí, la paso para acá para abrir más espacio. Si yo tengo esta igualdad, pues, yo necesito quitar este cuadrado para que me quede solamente la tensión. ¿Qué tengo que hacer? Como es una igualdad, es una balanza, pues, tengo que lo que hago aquí, sacar raíz cuadrada para poder simplificar. Tengo que sacar raíz cuadrada también a este lado. ¿Sí? Entonces, simplificamos aquí la raíz cuadrada con el 2 y me queda de la siguiente manera. Que V, tensión, es igual a la raíz cuadrada, si ve que estamos repasando las matemáticas por ahí de secundaria, por potencia. Ya tenemos, entonces, miren, otra ecuación que van saliendo las ecuaciones ahí. Entonces, pasémosla para acá de una vez. Decimos que la tensión es la raíz cuadrada de R, que es resistencia, por la potencia. Bien. Vamos a editar un poquito para que nos rinda más. Continuemos aquí con la resistencia. Entonces, vamos a despejar de aquí la resistencia. Vamos a decir, entonces, que decíamos que potencia de esta ecuación, potencia es igual. Les hago la claridad que esta no es la única forma de hacerlo. Hay muchas formas en que podemos reemplazar. Esa es la versatilidad que tenemos con las matemáticas. Podemos reemplazar y podemos hacerlo de diferentes formas. Esta es una forma en que yo, pues, lo estoy haciendo acá de reemplazar. Tenemos que potencia es tensión al cuadrado sobre resistencia. Vamos a despejar la resistencia para ubicarla acá. Simplemente lo que hacemos es pasar este término acá y este acá. Este que está dividiendo pasa aquí y este término acá. Hacemos esa operación que resistencia es igual a tensión al cuadrado, ¿sí? Sobre potencia, porque ya la despejamos. Despejamos resistencia y tenemos ya la otra ecuación que la vamos a llevar para acá. Decimos que es tensión al cuadrado sobre potencia. Ya tenemos la otra ecuación. Vamos a hallar la otra ecuación de resistencia. Esta de acá podríamos tomarla, despejarla de aquí. Entonces, decimos que potencia es igual... Recuerden que esta no es la única forma de hacerlo. Lo podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Resistencia... Potencia es igual a resistencia por la intensidad al cuadrado. De ahí vamos a despejar la resistencia. Entonces, este término que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, nos queda potencia sobre intensidad al cuadrado es igual a resistencia. Esta igualdad, para que quede más organizada, me gusta dejarla siempre así. Es potencia sobre intensidad al cuadrado. Esto es lo mismo. Lo que sucede es que aquí le cambié el orden acá, pero es igual. Es lo mismo. Esto es igual a esto. Entonces, recuerden que es una igualdad. Ya tenemos entonces otra ecuación. Vamos a llevarla para acá. Vamos a decir que resistencia es igual a potencia sobre intensidad al cuadrado. Nuevamente, para que le den like, hagan sus comentarios. Trato de leer la mayoría de comentarios, de resolver algunas dudas e inquietudes que ustedes me dejan ahí en los comentarios. Los estoy leyendo. Nos vamos para la última, que es la intensidad. Vamos a hallar ya la última ecuación, como lo habíamos dicho. Vamos a tomar de esta ecuación. Vamos a despejar de aquí la intensidad. Entonces, decimos que resistencia, resistencia, de acuerdo a esta ecuación, es potencia sobre intensidad al cuadrado. Es potencia sobre intensidad al cuadrado. Pero aquí lo que nos interesa hallar es la intensidad. Tenemos que despejar la intensidad. Entonces, esta intensidad al cuadrado, la vamos a pasar para acá, es igual a potencia sobre resistencia. Recuerden que es una igualdad. Yo necesito eliminar este cuadrado, ese 2 que quedó ahí. No puede quedar ahí porque estamos despejando la intensidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una operación matemática que es sacar raíz cuadrada de este lado. Pero recuerden que también tengo que sacar raíz cuadrada de este lado, para que me quede una igualdad. ¿Para qué hago esto? Simplemente para simplificar la raíz cuadrada con el 2. De tal manera que me quede. Intensidad es igual a la raíz cuadrada de P sobre R. Y ahí tenemos ya la última ecuación que nos quedaba para llenar nuestro círculo. Raíz cuadrada, raíz cuadrada de la potencia sobre la resistencia. Bien, hasta ahí hemos llegado. Lo hemos hecho de esa forma. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿por qué no la sacamos, por ejemplo, despejemos lo de aquí? Que tenemos la intensidad también. Pues vamos a hacerlo, entonces, también de ahí para que... Pues solamente para que observemos que se puede hacer de diferentes formas. Vamos a quitar este PLC de acá. Dejémoslo por aquí. Y vamos a hacerlo de... Vamos a despejar de acá. Entonces, digamos que potencia es igual a resistencia. Resistencia por intensidad al cuadrado. Recordemos que aquí necesitamos hallar intensidad. La despejamos. Entonces, despejamos la intensidad. La dejamos solita. Entonces, necesitamos quitarle esta variable. Entonces, resistencia. Decimos que potencia sobre resistencia porque está multiplicando pasa a dividir. Es igual, son las leyes de las matemáticas que lo habíamos visto en bachillerato. Es igual a la intensidad al cuadrado. Lo mismo. Tengo que sacar raíz cuadrada acá y sacar raíz cuadrada acá. Simplifico la raíz cuadrada con el cuadrado y me va a quedar que potencias. La raíz cuadrada de la potencia sobre la resistencia es igual a la intensidad. Vean que salió la misma ecuación. Esta ecuación es igual a esta. Obsérvenlo ahí. Es lo mismo. Y podríamos hacerlo de otra forma. Podemos reemplazar en otra de las ecuaciones donde esté la intensidad y nos... nos tiene que dar esta ecuación. Si reemplazamos en algunas, pues nos van a dar otra vez nuevamente las que tenemos. Entonces, tenemos que ubicar aquí donde relaciones la intensidad, la potencia y la resistencia. Ya tenemos este círculo completo. Vamos, entonces, a hacer uno o dos ejercicios complementarios para utilizar el círculo. Tenemos el siguiente ejercicio de aplicación. Me dice cuál es la resistencia de una ducha que consume cuatro kilovatios conectada a una tensión de 220 voltios. Vamos a sacar, entonces, los datos aquí que tenemos de nuestro problema, de nuestro ejercicio. ¿Qué datos tenemos? La potencia. La potencia. La potencia es igual a cuatro kilovatios. Pero recordemos que aquí siempre tenemos que trabajar con las unidades. Este es un múltiplo. Entonces, tenemos que convertirlo. Eso es igual a cuatro mil vatios. Esto es igual. De una vez para trabajar con cuatro mil vatios. Tenemos también la tensión. La tensión es igual a 220 voltios. Bueno, aquí sí está en la unidad. Entonces, lo dejamos ahí. Y nos están preguntando que haya la resistencia. Esa ducha tiene una resistencia eléctrica interna. ¿Cuál es el valor de esa resistencia? Nos están diciendo cuál es el valor. Tenemos la potencia que nos da el problema y tenemos la tensión. Vamos allá a la resistencia. Entonces, nos vamos para el cuadrante de resistencia. Y buscamos la ecuación que nos relacione estas dos magnitudes. La potencia y el voltaje. Mirenla acá. Potencia y tensión. Entonces, me dice que la resistencia es igual a la tensión al cuadrado. Tensión al cuadrado sobre potencia. Reemplazamos sencillamente por los números. Tensión al cuadrado serían 220. 220 al cuadrado sobre la potencia. Que son 4000 vatios. 4000. 4000 vatios. Entonces, aquí ya vamos a tener el valor de la resistencia. La resistencia es igual. Miremos aquí rápidamente en la calculadora. 220 al cuadrado dividido la potencia. Eso nos da 12. 12.1. Démosle el 12.1 ohmios. Porque estamos hablando de resistencia. Bien. Ya tenemos esos valores. Tenemos la resistencia. Tenemos el voltaje y la potencia. Ya prácticamente resolvimos el ejercicio. Pero, si queremos ir más allá, podríamos hallar también el valor de la corriente. Que es interesante. Es importantísimo saber cuánto consume esa ducha. Vamos a mirar. Entonces, corriente. Y nos vamos para el cuadrante donde aparece la corriente. Mirenlo acá. Cualquiera de estas ecuaciones. Como ya tenemos tres variables. Pues, cualquiera de estas nos puede servir. Normalmente, pues, irnos por la más sencilla. Pero, aquí en este ejercicio vamos a hacerlo por este lado. Para que nos demos cuenta de que con esta ecuación también nos va a salir. Estas son más sencillas. Entonces, intensidad es igual a la raíz cuadrada. ¿Sí? De la potencia sobre la resistencia. La resistencia. Entonces, reemplazamos aquí. Raíz cuadrada. ¿Sí? Vamos a sacar la raíz cuadrada de la potencia. Entonces, la potencia recordemos que son 4000. Sobre la resistencia que ya la hallamos. Vamos a dejar en 12 ohmios. Y de ahí ya vamos a sacar entonces el valor de la intensidad. Vamos a mirar rápidamente aquí cuánto nos da esa operación. 4000 dividido 12. Recordemos que primero hacemos esta operación. Y después le sacamos la raíz cuadrada. 18.25. 18.3. Dejemos 18,3. ¿Qué? Amperios. Siempre coloquemos las unidades. Cuando demos la respuesta siempre las unidades. Entonces, tenemos que esa ducha de 4 kilovatios tiene una resistencia interna de 12 ohmios y consume una corriente de 18.3 amperios. Entonces, pues ahí ya tenemos resuelto un ejercicio utilizando el círculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!